Para poder ver, para que puedan ver cómo va quedando el presupuesto, cómo es que se va a presentar al final, se van aquí en el icono de la vista preliminar, en una lupa con un papel estándar cliente, ¿no? La primera página, la 1, quiero ver la primera página, así. Así es como va a salir su presupuesto. Bueno, completa. Así han visto su presupuesto, ¿no? ¿Recuerdan que presentaron en su trabajo el presupuesto? Esta es la estructura. Pero no solo tienen que presentar el presupuesto, ¿qué más pueden sacar de aquí? El análisis de costos, o sea, lo que ustedes hicieron aquí, análisis de costos unitarios. Para eso también se presenta. Entonces van aquí a vista preliminar, análisis de precios unitarios, y van a formato S10, vayas por ojo. Ok. Vamos a preliminar análisis de precios unitarios, formato S10, varios por ojo. O sea, quiere decir que en una hoja puede haber dos, tres análisis, ¿no? Si hacen uno por hoja, en cada hoja un análisis. O bien, cuando yo le pongo uno por hoja, significa que un análisis por cada hoja. O sea, les presenta el análisis de cada partida, de cada partida. Por eso que el análisis de precios unitarios es un buen paquete de papel, ¿no? Esas son las vistas. Quieren imprimir directamente. También hay la opción de exportar, ¿no? Hablamos de exportar. Tengo mi presupuesto. Voy a standard cliente. Ustedes se dan cuenta que aquí es como un tono de guardar. Puedo exportar informe. O sea, esto. Quiero exportar esto. A ver, ¿qué formato me da? Al PDF. Puedo generar un PDF. Puedo exportar al Excel. Y puedo generar un documento de texto o presentable en un Excel, pero separado con comas. Ustedes, como han visto, cuando jalan puntos a un proyecto de caminos, ¿no? Por tabulación o por espacio o por comas, ¿no? Se puede generar. Vamos a ver con el ejemplo con Microsoft Excel. Selecciono. Le doy OK. Bueno, me dice columna, ancho base a los objetos, ¿no? La base de la columna va a ser en base a los objetos. Todas las columnas. Crear. Crear página. Break, ¿no? Convertir datos o valores. Bueno, no lo requerimos aquí. Estos son tipo la hoja. OK. Bien, yo lo voy a pegar en presupuesto. Le voy a poner presupuesto construcciones. En el escritorio. Vean siempre en la parte inferior. La extensión. Punto XLX. XLS. Es extensión de Excel. Ahora voy a buscar en Excel. Hay que cerrar el computador que permite minimizar. Aquí está mi presupuesto. Hay que esperar un momento que cargue. Y suave. ¿Dónde? 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 Desportar. A ver. Vamos a presupuesto. Ustedes van a tener presupuesto. OK. Primero ven el presupuesto. ¿Sí? La vista preliminar. Una vez que tienen la vista preliminar. Van a tener la opción a exportar. ¿Ya? Ustedes pueden exportar. O pueden imprimir como PDF. Ustedes cada vez que crean su convertidor de PDF. Genera como si fuera una impresora. PDF. Y aquí. Toman el formato. Y aquí es un archivo, ¿no? Es una aplicación, no. Es un documento. Un archivo. Para guardar. OK. OK. Directamente. Y al final. Cuando ustedes sabrán. Esto va a ser exportado a. Alex. Ahí sí pueden editar. O de repente. El que hizo el proyecto. ¿No? Le pone la fórmula. Bueno. Aquí no sale con fórmula. Si no. Ustedes le podrían generar la fórmula. En esto. Para que se verifique. Ya está exportado. Lo mismo pueden hacer para exportar. Precios unitarios. También ustedes pueden sacar un resumen de los insumos. ¿Qué es lo que van a requerir comprar? Se van aquí donde dice hoja de presupuesto. ¿Sí? Hoja de presupuesto. Y se van a recursos y precios. ¿Qué les va a aparecer todos los insumos que ustedes han creado? Y los pueden agrupar. Eliminar listado por tipo. OK. Está listado por tipo. Mano de obra. Materiales. Equipo. ¿Quieren saber cuánto voy a gastar mano de obra? ¿Cuánto gasto materiales? Eso se exporta. Se puede exportar. A ver. Aquí entramos a hoja de presupuesto. Recursos y precios. Aparecen los insumos. Y ahora yo quiero llevar esto a un PDF, por ejemplo. Pero quiero hacer la lista por tipo. Entonces presento la lista por tipo. Ahí está mi lista por tipo. Mano de obra, materiales y equipos. Y eso pueden exportar. De repente quieren los nombres. Ya no quieren copiar. Solo quieren llevar esta información. Pueden pasar a Word o a otro documento. A ver. ¿Qué es lo que le falta? Aquí lo que le falta es su pie de presupuesto. ¿Se acuerdan del pie de presupuesto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que aparecía costo directo, gastos generales, subtotal, IGB? Costo. Eso es el pie de presupuesto. ¿Sí? Todo lo que va debajo. Por ejemplo, costo directo ya me sale por defecto. Costo directo me aparece la variable y me aparece un macro. Un macro es como una fórmula dentro del ex. Aquí voy a crear otro pie que se le voy a llamar gastos generales. Gastos generales, también se tienen que hacer un presupuesto, pero en algunos lo que hacen es directamente le ponen 10%. 10% del costo directo. También tendría que hacerse un presupuesto. La variable, aquí le voy a poner como... Variable GG es como un código para poder identificar. ¿Y cómo voy a obtener gastos generales? Gastos generales voy a tomar N directo. Multiplicado por 0.10. El 10% de N directo, de los gastos generales. Si es una empresa, va a tener utilidades, va a tener ganancias. Vamos a suponer que es una empresa privada, entonces tiene ganancias. ¿Cuánto de ganancias? Bueno, esto va a ser en función a la propuesta que tenga el proyectista. ¿Cuánto de ganancias va a tener? Vamos a suponer que va a ganar el 5% del costo directo. ¿O directamente? Un T, utilidades. Entonces acá le voy a poner N directo. Como si fuera una fórmula en Excel. 0.05. 5% del N directo. Creo una línea, porque es una línea divisoria. Subtotal. Le voy a llamar ST, son las siglas de subtotal. Para obtener subtotal, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar N directo. más GG, más UT. Luego que viene, impuestos. Impuestos que supuestamente se paga 18%. IGB. El 18% del subtotal. Quiere decir que aquí voy a... IGB le voy a poner... Aquí va a ser 0.18 multiplicado por ST. Luego que viene subtotal. Otra línea. Costo total de ahora. Estos porcentajes van a variar. No es que sean siempre así. Usted puede encontrar uno con 8.0946% del costo directo. Porque se hizo un presupuesto y en base al costo directo se determina el porcentaje. ¿Cómo se calcula el costo total? Bueno, el costo total ST, lo voy a llamar... No tienen que parecerse las variables. Si parecen, van a generar conflictos. ¿Cómo se obtiene? Aquí va a ser ST. Paz IGB. Bueno, y de ahí vienen los otros costos. Elaboración del expediente. De repente, elaboración del expediente. La elaboración del expediente es expediente. Y yo conozco que es un monto definido. Vamos a poder que me costó, que el proyecto cuesta 8.000. Yo le pongo aquí directamente 8.000. Ya no le pongo el macro. 5.000 soles. 5.000 soles. 8.000 le dije. 8.000 hay que poder. 8.000. ¿Qué otro costo? Supervisión. Siempre los costos van a envasear. En base al costo directo. Previsión, también. Previsión, va a ver que me cuesta 12.000 soles. Ya, yo sé el monto definido. Estudios, estudios. Estudios topográficos. Geológicos. Estudios topográficos. ¿Qué otro estudio? Mecánica de suelo, ¿no? EMS. Esto, bueno, como estudios. Este. Puede que eso me cuesta 5.000 soles. Al final, no, pueden haber otros costos. Puede haber el tema de expropiación, puede haber el tema de... Y al final voy a tener el monto O el costo total Inversión de oro ¿Cuánto? ¿Costo de inversión? 6 ¿Cómo vamos para tener el costo de inversión? CT Max X Listo, ese es mi pide presupuesto Puede cambiar, en algunos casos de repente no tengan O no les pidan O no les tengan que poner supervisión a estudios En otros casos puede haber el tema de liquidación de obra O liquidación se hace cuando se culmina la obra Seguimiento, cuánto se gastó realmente O Otros gastos que puede haber Convenientes Gastos generales, si ustedes se dan cuenta Aquí también hay un icono ¿No? Este icono de gastos generales O sea, ustedes Si entran aquí van a ver una pantalla en blanco Así como vimos en el anterior El S10 Y podemos generar ese monto ¿Estamos todos ahí? 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 una vez que ya tienen su pie de presupuesto se van nuevamente a la hoja de presupuesto ya una vez que tienen ahí van a procesar nuevamente van a preliminar para ver si está el pie no aparece el pie todavía vamos a ver que pasa en el pie ya lo que pasa es que miren si ustedes, este es el pie de presupuesto de de toda la habilitación urbana perdón de solo la sub ah no ahí está entonces como le está tomando de toda la habilitación yo voy a copiar el mismo presupuesto voy a copiar el mismo pie, perdón puede copiar aquí, copiar diseño y lo voy a pegar acá así es que lo propuesta de la parte general si si, le he creado solo para ahora me voy a preliminar presupuesto, estándar cliente con los dedos ahí está ahí está bien les calcula directamente 10% el costo directo ahí está 12.795 le calcula ya ustedes no tienen que poner su costo solo tienen que estar muy bien indicados los factores para que les les vote los valores correspondientes y eso sería su presupuesto ¿no sale? si tienen el pie el pie presupuesto ¿sí lo han hecho? por defecto como no le sale copien esto a veces como no le sale copienlo yo le he trabajado aquí ¿no? yo le he trabajado de manera en la especialidad en su presupuesto entonces esto de su presupuesto le he copiado o le he hecho y derecho copiar diseño copiar diseño y le he medido y le he pegado y derecho pegar diseño luego de eso tienes que darle procesar para que actualices todo lo que has hecho el cálculo procesar o F9 procesar todos continuar bueno ingresará todavía porque tengo todavía me voy a vista preliminar presupuesto estándar cliente ahí está eso es un presupuesto en S10 ese es el presupuesto ¿qué faltaría? solo faltaría la fórmula polinómica ¿han hecho fórmula polinómica? bueno aquí vamos a hacer ¿qué es una fórmula polinómica? ¿para qué le sirve la fórmula polinómica? actualización de costos actualización de costos por ejemplo para yo hacer fórmula polinómica es muy importante que yo tenga los índices unificados o sea que los tenga agrupados miren yo aquí tengo que seleccionar índice unificado aquí por defecto me sale recursos sin índice unificado o sea si todavía no pusiera un índice al final le va a pedir para que pueda generar su fórmula polinómica piedra chancada ustedes buscan ¿dónde está el grupo piedra chancada? hormigón lo que más se parece lo que más llega hormigón el índice arena también está dentro del hormigón porque se parece a esa para elaborar concreto el aditivo bueno el aditivo se va a utilizar siempre cuando hay cemento entonces tomen cemento o sea va a quedar a criterio cada uno manguera manguera cuando hay cuando hay agua y el agua ¿para qué se utiliza? para hacer mezcla de concreto el concreto tiene que ver con cemento ya eso va a quedar a criterio ¿no? función a qué qué tipo de uso escobas de paja cilindro motosierra boogies ¿a qué le podemos poner? entonces ya están definidos los índices dólar cerraje cemento ¿cuánto? ¿cuánto? permítame ¿cuánto? voy a pagar 37 miren cuando ustedes ingresan a la fórmula polinómica desaparece recuerden que la fórmula polinómica cuántos monomios ¿no? porque fórmula polinómica porque viene polinomio ¿no? y van a tener los índices de incidencia bueno aquí todos están aquí se agrupa que todos los índices estén superiores a 5% aquí tiene este tiene 1% 6% ¿cuál me queda por agrupar? las que tengan menor a 5% las agrupo a las demás el agregado grueso por ejemplo y el hormigón el hormigón tiene más entonces yo agrupo agregado grueso tomo tomar el valor y pego donde dice hormigón acumular se hace 0 y me sumo aquí el agrupamiento aquí maquinaria mano de obra leyes sociales maquinaria el equipo bueno como ha sido de forma manual maquinaria equipo nacional puedo dentro del que es maquinaria tomo el valor y lo pego dentro de la herramienta manual si ustedes se dan cuenta todos están mayor a 5% claro que aquí como yo tengo pocas partidas yo tengo que agrupar solo estas pero que pasa cuando su presupuesto tiene 20 tiene 50 tiene 200 insumos ahí si es el trabajo para agrupar tienen que buscar que todos sean mayor a 5% y que los monomios no sean mayor a 8 monomios una vez que hacen eso van a conformación de monomios aquí se van aquí una vez que pasan aquí combinación de monomios verificar fórmula ahí está porcentajes plus índice significado con estos factores ustedes pueden hacer reajustes preliminar aquí sería la fórmula k igual a .06 .064 multiplicado por el factor el costo actual entre el que se inició el proyecto de la madera más el coeficiente .16 del hormigón actual y el hormigón de esa manera tiene la fórmula polinómica dentro de su proyecto lo demás bueno ¿qué tienen por acá? tiempos esto es para MS Project ya estos tiempos ustedes van a requerir para llevarlos a MS Project Jasper . . . . . ¡Gracias!